Son las 8.37 minutos, anoche fueron los premios Juventud. Yo de verdad sé mucho que no pierdo mi tiempo viendo nada que debe... Alúsame, alúsame, que no lo vi. No sé, ya Univision a mí, yo creo que Univision está como la misma cadena. Como ahí no hay dinero, todo es precario ahora. Univision es una precariedad económica del diablo, eh. Están vendiendo esta vaina, no saben a quién venderse la Univision por la deuda que tiene, las deudas que tiene Univision. No, y claro. Está carísimo, entonces la... Entonces es una vaina que ya está en decadencia, o sea... Es la lona, eh. La verdadera lona. Es verdad. Entonces anoche fueron los... Este muchacho, el doble feo de aquí, ¿cómo que se llama? Bria Frank. ¿Coque Piano? No. No. Anthony. El que canta Amenazia. Amenazia. Ganó un premio. No, si tú dices feo empezamos nosotros. Blah, 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 blah. Pensé en lo del episodio, yo dije... Tiro, Anthony. Candyman. Ay, ay, ay. Tiro, no le haga caso ahí. Candyman, pero ya. Entonces, anoche, en el... Producer You Know But It Chorao, el productor que siempre se nombra, ganó DJ Luyan y Mambo Kings, en el nuevo en USA, pero conocido en casa, ganó Rosalía, la de... ¿La Rosalía? La que canta esta... Artura con Artura. Artura con Artura, sí. Artura. Ay, qué Artura me dice. La Nueva Generación Urbana, ahí ganó Amenazia, que está nominado en esa categoría. También, la Nueva Generación Regional Mexicano ganó T-E... T-E... T-T-T-T-E... Esa vaina, el... ¿Qué diablos es? Del reality al stage, ganó Caddy B, ahí estaba nominada Mara la Negra, junto a Cienci... Suerte que ganó otra negra, porque si no... Canción para el carro. Oye, The Traffic Jam Song. Ella quiere beber, de Anuel AA y Romeo Santo. La más pegajosa, Can't Get Enough of This Sun. Está muy bien esa. Calma, de Pedro Capó y Farruko. Claro. Singing in the Shower, ritmo de la regadera, ahí... ¡Esto nombre! Secreto, de Anuel AA y Karol G. Cantante, compositor y escritor, Daddy Yankee. Quiero más, Bad Bunny. Pareja que enciende las redes, Anuel AA y la insípida de Karol G. Me llama la atención, Bad Bunny. Camino a la cima, Lunai. Mira, Lunai. Está muy bien, Lunai. Lunai, sí, Lunai está bien. Triple amenaza, Lele Pons, que es la cosa más destalentada que yo he visto ever en la historia. ¿Qué vamos a hacer con Alberto? ¿Quién es Lele Pons? Yo no sé quién es. ¿Quién es Lele Pons? Lele Pons es una influencer, creo que es venezolana. No tiene ningún talento, pero se ha hecho famosa, canta, graba canciones, hace videos en inglés, en español, en español. Aquí tenemos, sí. Ella, 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 ella la sigue a muchísima gente, Lele Pons. No, yo no sé. Lele Pons, la voy a buscar. Sí, 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 me imagino que la gente la conoce. Yo, yo, honestamente, no la sigo, pero como yo vivo conectado, leyendo 20 mil vainas y viéndome en cosas, es inevitable que a veces me tengo que ver vainas de esas. Dos son mejor que uno, Katherine Pais y Austin McBroom, no sé quién diablos son. Influencer con causa, Juanpa Zurita. Yo soy igual Juanpa Zurita. Al Juanpa. Yo soy igual Juanpa, sí. 35 millones. En honor al influencer que usa su plataforma para buenas causas, el Juanpa, que participó en la... Sí, Lele Pons, tiene muchísima gente que la sigue. 35 millones. Pero tú te pones a ver lo que ella hace, y es como para tú cortarte las venas y no seguir viviendo en un mundo donde una idiota así la sigue a tanta gente. Está buena. Ella está buena, es muy linda. Bueno, también en el país tenemos cosas peores que ella. ¿Verdad? Con más seguidores, proporcionalmente hablando. O sea, que siga siendo, que sigue en su mundo Lele Pons, de verdad que sí. Me rebosé de odio, pero ya, voy a dejarla tranquila. Ya, yo sé quién es Lele Pons. Creadores y comediantes, Daniel El Taravieso, no sé quién es. Estos son creadores de contenido que hacen reír en las redes. Dennis de Menes. High Fashion, viste en High Fashion para desfiles de alfombra roja, Maluma ganó ahí. Street Style, Bad Bunny. Chocaholic, Cardi B. Her Obsessed, J Balvin. Sick Dance Routine, Con Calma de Daddy Yankee y Snow. This BTS, Experiencia Tras Bastidores en la grabación de un video musical. Behind the Scene, Taki Taki, DJ Snake y Selena Gomez, o sea, bla, bla, bla. Hay que dar a los ganadores de premios Juventus. Como ustedes sabrán, estos son unos premios que están todos diseñados por latinos que residen en Estados Unidos, los cuales han sido afectados por parálisis cerebral. Todos. Todos. Todos lo que, desde los nombres hasta la selección de los ganadores. O sea, horroroso. Y el público no vota. El público vota a través de la página de Univision, que debería de caerse cada vez que la gente vaya a votar. Porque con esos nombres tan horrorosos, yo de verdad, bueno, pero la gente lo vio anoche. En estos premios anoche, ustedes saben que estamos en el momento, vivimos en una generación donde todo el mundo asume poses como que son de grandstand. Así como de, yo, ok, tengo que decir aquí y exhibirme con una superioridad moral. Y estamos en la época de la superioridad moral y el grandstanding en la vaina de convertirte como en ese, oh, yo soy el gran conocedor y el que tiene la autoridad divina. Y debo de eso, hacer como el hombre araña y utilizar mi poder con responsabilidad y señalar algo que yo considero que está mal en el mundo. Pero este año le tocó a quién? Al gobernador de Puerto Rico. El año pasado le tocó a Venezuela. Ah, sí. Pero la diferencia que hay entre Venezuela y Puerto Rico es abismal. En Venezuela sí hay realmente una crisis humanitaria, de democracia, de presos políticos, de gente que ha tenido que emigrar porque la crisis económica los ha expulsado de su país. Y obviamente, pues, no es tan malo, pero cuando ya uno agarra y le da al discurso una connotación sobre un hecho que pareciera que en Puerto Rico se está acabando el mundo, ¿cuándo no es así? Claro, yo no sé. Yo ayer hablaba de que Puerto Rico es el país de renta más alta de América Latina. Más de 30 mil dólares per cápita, a pesar de que deben hasta el alma. Pero sigue siendo un país con una economía enorme, mucho más grande que la economía dominicana. Entonces, Danny Yanke ayer dio su discurso, pidió al gobernador que renuncie. Oye, qué historia. Y yo tengo un problema cuando los artistas no entiendan realmente qué es lo que ellos son. O sea, los artistas no son la conciencia del mundo. ¿Usted es artista? Entonces, yo no sé. ¿Cuándo fue que comenzamos a los artistas? ¿Cuándo fue que los artistas comenzaron a creer que son la conciencia del mundo? Cuando empezó las redes sociales. Míralo ahí. ¿Ahí? Míralo ahí. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Danny Yanke sobre Puerto Rico y el gobernador en su discurso ayer al recibir su premio. Gracias a todos los fans. Esto lo comparto con todos ustedes, con los nominados que son unos caballotes todos. Gracias a todos los fans por hacer esto posible. Pero ¿saben qué? En especial, gracias a todos los fans. Coño, pero he dicho lo mismo siempre. De tres veces ya. ¿Por qué? Cuando comprenden los sacrificios de un artista. Porque hoy estamos aquí, pero en ocasiones los artistas... Están allá. Hay gente y el corazón en otro lugar y ahí está. Es una ocasión donde mi corazón está en mi tierra. Puerto Rico. Recuerdo en aquel momento en el huracán María que no había acceso en el aeropuerto y estaba loco por llegar a la isla y no podía. Y por alguna razón, papá Dios me dejó afuera y me dejó ser la voz de mi gente. Y esta es... Se repite nuevamente a la ocasión, involuntariamente. Aquella vez lo hice por un reclamo al presidente de los Estados Unidos y esta vez lo hago para el gobernador de Puerto Rico. Como un maldito artista. Que renuncie a su cargo. Oye, ahora un gozo. Que entrega el poder. Oh, sí. Renuncia a nuestro señor porque te lo pide el mojonazo de Mariyang. Y que le dé paso a nuevos líderes para que dirijan nuestra nación. Señores, la gente no sabe lo que es eso. No, no, no. Estamos heridos pero con valentía. Vamos para adelante, Puerto Rico. ¿All right? Óyeme. Y así mismo... No se ayudan a sentar a una. En el huracán María. Vuelvo para mi tierra. En lo que me necesiten porque ¿saben qué? Mi destino final, a pesar que yo viaja al mundo, mi destino final es mi hogar. Donde vivo, Puerto Rico. Y es que bueno, hermano. Bueno, por lo menos Darillán que vive en Puerto Rico, hay que decir la verdad. El grupo de Lago que uno ha visto en las actividades y la vaina. Que lo que han ido es allá a agitar el lío. Le montan con su avión y sacan por el tiempo. Por el tiempo rosa. Eso es lo que... Le dejan el lío al mojón. Calle 13 vive en Argentina. Él vive en Argentina. Entonces, él fue, él fue, claro. Él fue a Puerto Rico. Arma el lío. Se va para Argentina tranquilo. A comer su churrazo. A comer su churrazo y a hacer asado. A mí lo que me sorprende es que la gente habla de renuncia, de tumbar al gobierno, como que es nada. O sea, la gente no sabe lo traumático que es para el mismo país una cosa así. Es que Puerto Rico no aguanta una renuncia de ese hombre porque se va a volver un caos. Dime, no, no sé si yo, si yo, si la aguanto o no la aguanto. Pero Adriana tiene razón. O sea, yo creo que, y eso lo decía un pana, y yo lo escribí a un tuit el otro día. Vivimos en una generación que, y de verdad, hay una generación... Yo respeto mucho a las generaciones que nos han antecedido porque, honestamente, por ejemplo, la mamá de mi amigo Roberto Santaella, que, doña Yolanda Díaz, es una mujer luchadora. Es una mujer que tiene una historia y que participó y no se quedó en una silla sentada desde los 14 años, integrada a la vida política, arriesgando su vida. Y, obviamente, ¿para qué? Para que sus hijos, sus nietos vivieran en un país mucho más tranquilo. No sé si ella está conforme con el país que somos hoy. Tendría que sentarme con ella. Por citar un nombre de alguien, por ejemplo, de gente que tú sabes, que han hecho sacrificios de verdad. Y yo me siento a veces a escuchar a estos imbéciles de ahora que no han sacrificado nada. Exacto. Que han vivido y le ha tocado vivir en la época más próspera, equitativa, la época más rica de la humanidad. Tranquila. Más tranquila y pacífica en la historia del hombre. Y estos imbéciles, tú no voy a hablar de cosas como que ellos van a salvar el maldito mundo, pero ¿de qué? Renuncia, Danilo, renuncia. El mundo hay que saltar los de ustedes que no entienden lo que está pasando. Porque han vivido demasiado ajenos a todo lo que no ha traído hasta el punto que nos encontramos hoy. Porque no leen. Es que, es que. Porque no investigan. Es que tú lo veas haciendo macho. Porque no saben. No saben lo que fue la banda colorada. Para ponerte un ejemplo. Eso es un peo de caballo. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero cuando yo veo estos carajos, o sea, de que, de que, de que, de que tenemos décadas de corrección, y yo cuando veo, digo yo, oye, pero parece que todo fue culpa de Ricky, y lo sé yo. Está bien, él renuncia. Y mañana, a los tres días, ya el otro que esté, también lo van a querer que renuncie. Es así. Yo tengo una pregunta. Entonces, yo me pongo a ver, a ver, yo escucho y veo a, por ejemplo, residentes de Cayetano. Es un vago. No lo soporto. Y me pongo a ver, y mucha gente, de verdad, le compra el discurso. A esta gente. Yo no se lo compro. Una pregunta. Yo no le compro ese discurso a ninguna de las que tenía. A Barry Yankee. Usted es altista. Hábleme de música. Yo tengo una pregunta. Cuando usted se meta a hacer vida política y activismo y a cambiar la vida de la gente. De verdad. Entonces, ya ahí no podemos sentar, tal vez yo, a ponerte un chín de casos. Pero usted lo que es músico. Obviamente, tienes derecho a una opinión. Pero el problema es cuando hablan como que ellos son la última autoridad a la que tiene que dictar ya lo que tiene que pasar. Sí. No, no es verdad. Y eso es culpa de quién. No sé quién lo haga. Yo particularmente puedo oír un artista que diga lo que diga. Para mí me vale un peo de caballo. Yo siempre he dicho, si tú quieres un cambio, tú tienes que tener como tú. Tu plan, tu plan maestro, a quién tú vas a poner si tú estás pidiendo que alguien renuncie. A quién van a poner, a quién promueven que pongan. Ricky renuncia. Ricky renuncia. Porque está de moda ahora. No, joda tú. ¿Qué pasa? Oye, qué barbaridad. A mí lo que también me choca es que ellos están un poco ofendidos por la palabra que utilizó Ricky, a Ricky Rosselló en ese chat privado. ¿Cuál? Boca pájaro. Yo creo que lo primero que deberían ellos hacer es un acto de constricción, ¿qué se llama? Donde tú agarras y reconoces si el mundo es tan malo como yo entiendo, cuál ha sido mi aporte para que ese mundo sea peor. Y, siendo honesto, ni Bad Bunny, ni Calle 13, ni Daddy Yankee, ni ninguno de esos artistas puede venir a señalar el que se hable feo o que se burlen de algún colectivo. Porque basta irte a las canciones de ellos para que tú veas que están llenas de todo lo que Ricky Rosselló dice ahí. Se burlan de los gordos, de los maricones, hablan feísimo. Entonces, wow, el mundo sí tiene como dobles a cero para todo. Tú los escuchas ellos pontificando, ¿no? Porque este, eh, esto es mi maldito hipócrita. Ya venimos, no se vaya nadie, se rima la mañana.